Reflexión Programa de ideas Un artista o un intelectual reflexiona en cada programa sobre temas cotidianos sin la intermediación de entrevistadores ni material audiovisual de contexto La edición superpuesta de varios planos de la voz enriquece el discurso estableciendo un diálogo abierto del pensador consigo mismo Creo que encarna el golf, country, trajes de colores, los valores de los 90 obviamente no solamente porque su mandato estuvo comprendido en esa década sino porque realmente Menem es Versace No sé si él generó esa estética o la encarnó muy bien como una afluencia desde Miami que pasó por México y que hoy está vigente quizás más que en los 90 Habría que diferenciar la policía de los policías Como institución la policía creo que es una de las más exitosas de las que puede haber creado el género humano Una edición atenta al ritmo expresivo del protagonista resignifica cada escena rescatando las particularidades del estilo de cada uno La puesta de un elaborado juego de espejos le confiere al programa una particular densidad estética Por lo general lo que veo es que se usa esa posibilidad esa posibilidad de modificación para abandonar la identidad Manzano que se había puesto unas nalgas Absorber una estética, un monotipo, un estereotipo pero generalmente es para eliminar todo rastro de individualidad La cuidada articulación entre los elementos del discurso oral y los registros visuales establece nuevas y variadas posibilidades de lectura Reflexión Programa de Ideas 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 Programa de Ideas